Para verlos solo debes suscribirte, darle like a las publicaciones y activar las campanitas. El paisita, uno, chonquico día, y cuatro días. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que puedas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y recibir los resultados en tiempo real. Feliz día. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias.